La aproximación del comandante en jefe a las ciencias y la comunicación y cómo se hace necesario acudir al arsenal de ideas y aportes de Fidel para la disputa política comunicacional que aún hoy se vive en Cuba y América Latina. Mediante la mentira, la desinformación, la descontextualización, la hipérbole o exageración de nuestros problemas, la toxicidad, el odio y la división, estos laboratorios intentan inútilmente aniquilar el consenso social de la revolución cubana, del socialismo cubano y aprovechar como un espejismo las nuevas formas de participación especialmente juvenil que emergen en todo el mundo y también en Cuba. El pensamiento visionario de Fidel en el desarrollo científico y biotecnológico cubano, la soberanía tecnológica que le ha permitido a Cuba hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en un escenario de bloqueo recrudecido y desarrollar sus propias vacunas, así como la vocación internacionalista del pueblo cubano, centraron la tensión del encuentro. Debemos identificar en Fidel una actitud ética que pudiéramos llamar el sentido de la inmediatez del futuro, esa idea de que el futuro es para hoy y que vemos una y otra vez en el pensamiento de Fidel. A Fidel se le puede describir como amigo, como padre, como hermano, como educador, como visionario, como iluminado, como luchador, como jefe, como líder, como guía, como maestro, como emprendedor, como revolucionario, pero también, y con letras mayúsculas, como científico. Los más experimentados científicos y los más jóvenes investigadores apenas salidos de las aulas universitarias no han descansado desde el inicio del 2020 en su empeño de poner lo mejor de sí en función de este combate contra la COVID-19. De este colectivo formado en la unidad y el amor patrio emanaron dos candidatos vacunales, para Fidel una revolución no puede limitarse a transformar las condiciones de vida material de la gente. Aunque se trate incluso de transformaciones radicales, aunque la mayoría de la gente se beneficie, esa revolución no estaría completa si no implica una revolución también cultural. El encuentro virtual internacional Fidel, un hombre de ciencia con visión de futuro, fue convocado y organizado por la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo y el Partido Comunista de Cuba. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.